Ana no duerme Mira la gran ciudad Ana no duerme Juega con nada Tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Ana de noche, oige su nada Canta palabras, canta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca su sombra Cuenta las cruces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada Tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Ana no duerme, espera el día Sola en su cuarto, Ana quiere jugar Sobre la alfombra, toca su sombra Cuenta las cruces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada Tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar ¡Gracias!